Chel, cuéntanos por qué ingresaste a Mundos Supuestos. Ingresé a Mundos Supuestos porque quería vivir una experiencia nueva por mi ex pololo que estaba ahí y para pasar bien. Bueno, le confirmaste a Hochi una infidelidad, pero realmente ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué momento cometiste esta infidelidad? Por decirlo de alguna manera. Sí, lo cometí. Sé que no fue cierto, pero ¿qué puedo hacer? Estaba pasando por un momento difícil y me arrepiendo mucho, pero bueno, ya fue. ¿Nos podrías contar en qué contexto fue? ¿Fue en una discoteca? Fue en Viña, en una discoteca y ahí nomás. ¿Qué pasó a Mayores? ¿Quedó ahí o continuaron teniendo una relación? No, se quedó ahí nomás. ¿Luego por qué decidiste entrar para contarle la verdad a Hochi? ¿Era necesario aparte tú ya contarle la verdad? Sí, era necesario de mi parte y tampoco no quería a Baccheli, que crearía más expectativas pensando que yo iba a volver, más ilusiones y tenía de una cierta forma que decirlo y aclarar todo para que cada uno tome su camino. ¿Crees que la relación con Hochi empezó de buena manera? Sí, empezó de buena manera y bueno, no terminó mal, pero también no terminó increíble, terminamos bien. Si Hochi te perdonara, ¿contemplarías la posibilidad de volver con él? No. ¿Ya no hay amor de parte tuya? No hay amor, pero hay mucho cariño y lo respeto mucho. ¿Qué es lo que más te importa en este momento? ¿Lo que piensa la gente o cómo se está sintiendo Hochi en este momento? A mí me importan los dos, a mí y a él, si él está sintiendo mal, pucha, una lata, yo tampoco no estoy pasando increíble y lo que los demás hablan va a volver. ¿Te gustaría enviarle algún mensaje o alguna persona en especial de la que ha hablado mal de ti? No sé, si le quieres enviar algún mensaje. No, que me aguarden, no más. ¿Estás pensando en algún tipo de venganza o algo así, Michelle? Venganza, no sé si es el nombre, pero sí, algo pienso, por supuesto. Hola, soy Michelle y mando un saludo para Canal13.cl. No, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te vas a ver, amor? ¿No pasa también? Hace tu vida, pásale bien, todavía estoy joven. Sí, hay mucho que aprender todavía, mucho que vivir. Ajá. No. 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 No.